NSE Producciones presenta Vamos de camino Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Amigos, seguimos investigando mientras vamos de camino. Qué bonito es saber que podemos buscar la verdad, que podemos encontrar la verdad, que los santos y sabios como santo Tomás de Aquino nos enseñan algo que el Papa Benedicto XVI, yo lo he comprobado mucho en sus libros, lo suele reiterar y es, la pregunta es, dos puntos, o sea, nos enseñan a hacer la pregunta adecuada y esto es importantísimo. La pregunta que nos va a dar, cuya respuesta nos va a dar luz. Bueno, pues precisamente en los últimos programas estábamos en este ciclo dedicado a la gracia y a la libertad, estábamos viendo un poquito las diferentes clases de mal que hay en el mundo, si ustedes se acuerdan, hay males de orden natural, hay males que no dependen de nuestra voluntad y hay males que sí dependen de nuestra voluntad. Y bueno, el doctor Formet nos había ayudado a reflexionar en todo esto y también, por supuesto, en el bien que nos hace la gracia. Cómo la gracia nos ayuda a vencer el mal y veíamos un poquito las condiciones y cómo regenera, la gracia regenera nuestra libertad y nos hace capaces, mucho más capaces de vencer toda clase de males. Esto es muy interesante y uno de los especialistas que, siguiendo a santo Tomás, han profundizado durante toda su vida en estos temas, es el excelente, que ya ha fallecido y ya está con nuestro señor, esperamos píamente, el doctor Francisco Canal. Tuvimos el honor y la alegría de compartir aquí el micrófono con él hace ya muchos años, porque él fue también maestro del doctor Formet que nos acompaña y lo recordamos con mucho cariño, esa es la verdad. Un hombre muy piadoso, muy certero, muy profundo y luego también muy sencillo y humilde, que esto son virtudes que a veces no son fáciles de compaginar. ¿Cómo se...? Tiene usted mucha razón. ¿Verdad? ¿Qué recuerdos guarda usted del doctor Canal? Bueno, yo le conocí cuando tenía, debía tener 18, 19 años en su caso, hace muchísimo tiempo. Y lo que durante, no sé, igual más de 40 años que estuve con él, aparte de que esto de que era muy sencillo, muy humilde, tenía una cosa y es que, ¿se parece en esto a santo Tomás? No cambió nunca de parecer, me refiero en las cosas teóricas, es decir, no tuvo, a veces los profesores o autores literarios tienen una evolución. Él conocía muy bien a santo Tomás, tenía una connaturalidad con él y nunca, nunca varió de doctrina, nunca le vi titubear, nunca, es decir, lo que explicaba, ya digo, pues en los años, cuando yo le conocí, 69-70, del 1979-70, pues lo continuó después a partir del 2000, es decir, siempre, aunque esto sí, cada vez con una mayor profundidad, que hacía que no fuera fácil de entender, sobre todo para, bueno, pues las personas, incluso para los alumnos, porque como había ido profundizando más en cambiar, pues era un poco difícil, muy denso. Lo que pasa que si uno lo lee tranquilamente, lo medita, acude también a sus muchos discípulos que han escrito sobre él y que hay libros muy buenos, pues, bueno, se va entendiendo. Y es un pensamiento, diríamos, fecundo, porque es un pensamiento que, diríamos, que ayuda a profundizar, a entender más cosas. Y a ser mejor, que es de lo que buscaba siempre Francisco Canals en su vida personal. Exacto, tenía una unidad de vida. ¿Verdad que sí? Un deseo de santidad. Era un hombre que sí, que era un tomismo vivido, o sea, podríamos decir que era encarnado. O sea, él lo vivía en todo. He contado alguna vez que, bueno, pero refleja por aquella época, unos años un poco antes de que yo le conociera, me lo contó a mí, porque era muy sencillo, muy humilde, como ha dicho usted, que cuando salía con su esposa, bueno, era su novia, pues, lo que hacía era leerle el tratado, dice, bueno, pues, como nos queremos y nos vamos a casar, te voy a leer el tratado del amor de santo Tomás de Aquino, de la suma teológica. Y le leía en el Paseo de Gracia, en unos bancos preciosos diseñados por García, los que son los de Barcelona, pues, en uno de aquellos bancos se sentaban los dos, no sé qué imagen debían dar, él con una suma muy grande que tenía, teológica, en latín, exacto, y le iba traduciendo, y le iba, pues, nada, explicando a su esposa lo que era el amor según santo Tomás. Bueno, esto refleja que lo vivía, pues, bueno, hasta en el mismo noviazgo. Sí, sí. Y, bueno, yo no sé si lo entendía mucho, pero lo que sí sé es que se quisieron muchísimo, tuvieron doce hijos, y, bueno, era un matrimonio, y en esto también es otra de las virtudes, y ha sido un ejemplo para todos, un matrimonio ejemplar. Él siempre pensaba en su esposa, le tenía, incluso de mayor, tenía unos detalles, pues, como cuando estaban en el banco, y le leía la suma teológica. Bueno, esto es maravilloso. Lo que empieza bien, pues, suele terminar muchísimo mejor. Esto es un poquito anecdótico, pero también nos gusta, porque, queridos amigos, la filosofía no debe nunca estar desgajada de la vida. Porque suelen ser filosofías que no funcionan, las que se desgajan de la vida. Para mí, por lo menos, es un síntoma de que aquello no, no es verdad. En cambio, nos encontramos, por ejemplo, con el doctor Canals explicando algo sobre el mal. ¿Qué es el mal? ¿Cuántas veces ustedes y nosotros nos hemos preguntado qué es el mal? Pues verán qué interesante. Ahora nos va a hablar de qué tiene que ver el mal con nuestra libertad. Si realmente el mal necesita, para que haya un mal, hace falta una libertad humana. Escuchemos un texto un poquito denso que usted cita del doctor Canals, y luego usted nos lo explica, por favor, ¿vale? Lo intentaré con mucho gusto. Dice, el mal, para santo Tomás, no tiene subsistencia ni consistencia esencial alguna. Solo se da en una sustancia y en un sujeto bueno, pero privado, en alguna línea, de la perfección, a que debería tender por su naturaleza. No hay error. Solamente puede haber error en un sujeto intelectual, claro, en un sujeto capaz de entender la verdad. Ni tampoco puede haber enfermedad, sino en un viviente que debería tener salud. Ni tampoco puede haber pecado más que en un sujeto personal dotado de un gran bien, que es la libertad, el libre albedrío y ese ser humano ordenado por su misma naturaleza a encontrar su plenitud, ¿dónde? Pues en el bien, en la ordenación al bien y en la participación del mismo. Bueno, es denso, se confirma lo que usted ha dicho, pero es denso porque es exacto. Es como un notario que pone la palabra... Es muy preciso. Y además, en todo lo que escribe y todo lo que hablaba el doctor Canals, nunca decía palabras para hacer bonito. Es decir, para adornar o superfluas accidentales. Es decir, todo tiene un sentido, no está de más. Entonces, aquí en este texto, el mal lo que recuerda, Canals sobre Santo Tomás, es que el mal no es una cosa. Por eso dice subsistencia. Es decir, una cosa, bueno, como es una piedra, como es una planta, un animal, una cosa, cualquier cosa. Y es algo que se da, que se da en algo, en otra cosa. No es una cosa, pero está en una cosa. Pero que esta cosa es buena. Dios lo creó todo bueno. Y, precisamente, el mal es una falta de esta bondad que debería tener y no tiene. Por eso dice, el error está, que es un mal, el error es un mal, y usted ha leído muy bien, está en una persona que debería tener la verdad, como es el hombre que es intelectual. Que es capaz de la verdad. Exacto. Un perro no puede cometer un error, entonces. Exacto. O sea, que el mal está en algo bueno. El sujeto del mal, no el mal. El mal es un mal y lo vive el sujeto que está en error. Pero él en sí mismo es bueno. Por esto tiene el mal. Ni la enfermedad es un mal, pero está en un ser vivo, que es un bien el ser vivo, que no tiene una piedra. Ni el pecado. El pecado es un mal, pero, precisamente, prueba de que está en alguien que es libre y que está ordenado al bien, que está ordenado a la felicidad, que está ordenado a Dios. Los animales no hacen pecado, porque no son libres ni están ordenados a un bien sobrenatural, como es la visión de Dios o el encuentro con Dios. Por tanto, esto lo recuerda Canals. ¿Por qué? Y hemos, cito yo este texto y ha venido aquí a cuento. Porque hay una regla que sirve, una regla que descubrió el doctor Canals en las obras de santo Tomás. Yo no he encontrado en otro autor, en otro temista. He leído algunos, pero no solamente lo he encontrado en él. Que es una regla abstracta, pero que la aplica santo Tomás sin explicitarla. Está implícita, está en sus textos. Y es que, en santo Tomás, la naturaleza humana, con sus privaciones, sus defectos, sus limitaciones, la naturaleza humana es limitada por naturaleza. El hombre no lo puede todo, porque Dios lo ha hecho así, en una determinada medida de bondad. El hombre es bueno, pero en una medida. Bueno, pues todo esto es el sujeto de lo que Dios le envía, el bien que Dios le envía sobrenatural. Y lo sobrenatural, como es la gracia, que está por encima de la naturaleza, está en otro orden. En el orden de Dios. Esto sobrenatural no destruye, ni anula, sino que tiene en cuenta lo bueno que hay en las cosas. Es decir, es como si dijésemos, ya que hemos hablado de la enfermedad, una medicina combate el mal en un ser vivo. Pero la medicina aprovecha, no destruye, si destruyera, lo bueno que tiene el enfermo. Que tiene cosas que le funcionan mal, pero otras buenas. Sino que ayuda a la naturaleza, a lo bueno, a combatir esta enfermedad. Bueno, pues esto es la regla que siempre ocurre. Es la síntesis, la unión de lo sobrenatural, la gracia con lo natural. Que no lo destruye, no lo anula. Es más, no solamente no lo destruye, no lo anula, sino que lo presupone. Es decir, una medicina no sirve para nada si no hay un hombre que la tome, que se le administre en la sangre, que la tome, en una píldora, lo que sea. Es decir, la gracia presupone, supone este sujeto que lo reciba. Y entonces la gracia lo que hace, como la medicina, es que, diríamos, lo regenera, lo recicla, como el reset de las máquinas actuales. Lo vuelve otra vez y aún lo hace mejor, le da más salud, lo santifica, lo regenera y lo santifica. Esto es muy importante porque es lo que no tuvieron en cuenta protestantes que pensaban que la gracia, pues bueno, era algo que era como una capa, como un vestido, como lo hemos dicho, y que no sanaba. El hombre continuaba estando enfermo. Simplemente era como un maquillaje, que al enfermo se le arregla la cara, se le maquilla y parece sano, pero no se le ha sanado. Esto no es lo que hace la medicina. La cara, ya cuando la medicina haya actuado, ya la pondrá buena. Y también otros autores que usted conocerá bien como experta conocedora de la cultura francesa, que son los jansenistas, que tampoco tuvieron en cuenta esta síntesis. No, para ellos el hombre es malo. Malo, por esto. Y viene la gracia, pero la gracia no regenera porque ya está totalmente mala, porque el hombre, diríamos, no es que esté enfermo, está muerto. La naturaleza humana. Es un error y pretendían seguir a Santa Agustín. Vamos a mirarlo con más calma. Pero antes, si me permite, dice también Canals, siguiendo este texto, pero con ejemplos más prácticos. Ay, qué bien. Dice así. O sea, que hemos visto que la gracia no elimina o mengua la naturaleza humana, ¿verdad? Sí, o sea, lo superior nunca destruye a lo inferior, nunca lo anula, nunca lo minimiza. Vamos a ver, es como el ejemplo famoso del niño que no sabe escribir bien, todavía está aprendiendo y le pide a su papá que le ayude a trazar las letras. Su papá le agarra la mano con el lápiz y la mano de los dos va escribiendo, pero el papá no está destruyendo la mano de su hijo. O haciéndolo él solo. No, diciendo no sirves para nada, tu mano no vale. No, al contrario, le está enseñando, le está guiando y lo tiene en cuenta. Y aprovechando incluso la mano del niño. Claro, y cuanto más la pueda aprovechar, mejor. Mejor, desde luego. El papá cada vez va soltando más su propia mano para que el niño cada vez lo haga mejor. Bueno, vamos allá. Dice el doctor Canals. La sabiduría teológica no ha cortado a nadie las posibilidades de su talento metafísico. O sea, filosófico, bueno, aquí dice metafísico, pero podría ser artístico, por ejemplo. En los artistas, en, pues qué sé yo, escritores. Esto no lo quita. El pensar desde Dios, desde la fe, nunca nos va a cortar las alas del pensamiento. Al contrario, nos va a estimular muchísimo el pensamiento. Seguimos. Esto ahora es el doctor Canals. La santidad nunca, mire, ha cortado las alas a la plenitud de una vida humana. Aquellos santos a los que llamamos humanistas, devotos, no tienen en lo cultural y lo personal una valía inferior a la realizada en cualquier otro humanismo. La fuerza espiritual de la mística doctora Santa Teresa, nadie puede pensar que le quitase algo de su genio tan femenino. Por ejemplo, la poderosa acción de Santa Juana de Arco, no encontró obstáculo, antes bien, como es obvio, todo el impulso en la vida de su tensión religiosa. Explíquenos un poquito estos ejemplos. Sí, bueno, Santa Teresa de Jesús, bueno, ante cualquier humanismo. Mire, yo precisamente, antes de empezar el programa, que he ido a saludar a nuestro jefe técnico, don Raúl, pues hablábamos de Pemán, de José María Pemán, este poeta español, andaluz, y que, bueno... Para mí, maravilloso. Exacto. Y, bueno, yo le decía que antes de, diríamos, su parte, toda su labor cristiana, católica, con unos poemas preciosos, sobre todo, pues dedicadas a Cristo, la Semana Santa, a la vida cotidiana, en fin, es admirable a obras como, bueno, que recordarán todo el Divino Impaciente. Pues antes había escrito obras de un gran talento literario, pero muy superficiales, muy comedias, y, bueno, incluso algunas no recomendables, porque no hacían ningún bien, y más bien, diríamos, frívolas. Pero con un gran talento. De manera que en la historia de la literatura española, estas obras se tienen en cuenta y son clásicos. Cuando tuvo este cambio interior y empezó a escribir inspirado casi de una conversión, de una manera mística, pues no disminuyó su talento anterior. Al contrario. Todo lo contrario, sino que lo empleó. La gracia aprovecha ese talento y lo multiplica. Exacto, y no se puede decir que dejó de ser un gran escritor. No todo lo contrario. Lo mismo pues Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús es una autora que es leída, apreciada, por personas no creyentes, no cristianas, y se le reconoce como un genio de la literatura universal. Además, con unas características, en la punta, muy femeninas, muy propias de la mujer. Es decir, es un valor universal. Y no se puede pensar que el ser mística, el haber recibido esta gracia de Dios, le quitara mérito. Todo lo contrario. Y la valoran. Y la leen. O lo mismo pues Santa Juana de Arco, que era una mujer con un gran valor. Con una mujer, diríamos, no sé, ahora que se habla del feminismo, yo nunca la veo citar. Porque tenía, pues características, era una gran estratega. Es decir, era un militar. O sea, tenía, era una mujer con talento militar. Con el valor propio de los militares, con una visión, una patriota, defensora del rey, de Francia. Y esto, y esto, esto que tenía por naturaleza, por su manera de ser, porque cada uno es diferente, y Dios nos hace a cada uno, pues, con unos dones, su ímpetu, su, diríamos, religioso, mejor dicho, su fe, las virtudes que tenía. No anuló. No anuló. Sino todo lo contrario. Le dio más impulso, le dio estos ideales, que es una persona, además, con unas gracias recibidas, como se nota en el proceso que se conserva. De su martirio. De su martirio. En el proceso, cuando se la condenó, pues, sin tener, con preguntas capciosas, sin tener conocimientos teológicos, etc., tenía ciencia infusa. Les contestaba con unas respuestas que tienen valor. Y que han hecho que autores como, a ver, Mark Twain, que todos conocemos. Sí, lo he leído. Que el libro es muy simpático, sí. Bueno, pues, tiene un prólogo a la vida de Santa Juana de Arco, que es un hombre que, si no recuerdo mal, no era católico. Y, sin embargo, bueno, la introducción a Santa Juana de Arco del libro que escribe, su vida, es una obra preciosa. Y reconocía estos valores. Por esto, la santidad, la gracia de Dios que nos hace santos, que nos lleva en camino de la santidad, y si somos fieles, pues, llegaremos a serlo. No destruye lo humano, sino que se apoya en él. Es como lo humano. Un trampolín. Sí, porque lo mismo humano tiene una capacidad, tiene como una aspiración a la santidad. El hombre está hecho, como decía San Agustín, está hecho para Dios. Y no solamente no descansa en él y es feliz, sino que, además, no llega a la perfección. Como hombres. Como hombre a su naturaleza, la gracia no... Es cierto, ¿eh? De manera que el santo es más hombre. Sí, claro que sí. Cumple más la naturaleza humana. Esto es muy interesante. Se ve en personas como San Juan Pablo II. Exacto. Así es maravilloso. O sea que, es verdad, hemos sido creados para ser santos. Entonces, realmente, al llegar a esa plenitud, llegamos a nuestra plenitud humana también. Y que Dios la aprovecha. No hay humanismo que no sea cristiano. Y Dios la aprovecha. San Juan Pablo II Dios aprovechó. San Juan Pablo II era un patriota. Amaba a Polonia, amaba a su país. Y, bueno, pues por este amor, pues toda su acción culminó con la caída del comunismo. El Papa lo aprovechó. Este sano patriotismo de un polaco. Su talento artístico, pues, bueno, él tenía el don de comunicarse con la gente. Es, bueno, un comunicador espléndido que se ganaba porque era un artista. Su, bueno, son muchos los valores que tiene. Sí, su deportividad. Exacto. Su doctrina ética, su conocimiento de la ética, pues hizo que, bueno, que sus encíclicas, sus cartas, etcétera, pues tienen un gran valor luchando, pues, contra los males morales de nuestra época. De manera que Dios siempre nos da la gracia y esta gracia se adapta, bueno, mejor dicho... Como un guante a eso que somos. Le da vida, le da... Y sin destruir, no solamente la misma individualidad, las características personales que tiene cada uno. Cada uno tiene unas características propias. Lo vemos en los papas que cada papa es diferente. Pues, bueno, Dios aprovecha esta capacidad, esto, y hace una síntesis perfecta. Los problemas, que es lo que decía Canals, es que se destruyen, no se hacen bien, los problemas en la iglesia del protestantismo, del protestantismo, del jansenismo, del pelagianismo, es que destruyen... Todos estos ismos. Exacto. Destruyen esta síntesis, esta unión del cristianismo y lo que hace... Es anular lo humano, finalmente. Exacto. Al final, anular una parte u otra. Hay algunos que, por ejemplo, el renacentismo, el humanismo del renacimiento anulaba la gracia, lo sobrenatural, y decía que el gran valor de la vida es lo humano, el hombre, y que el hombre es autóctono, que el hombre es independiente de Dios, que no lo necesita. Se quedaba solo con la naturaleza. Otros, como los protestantes, en reacción contra estos renacentistas, con muy buena intención, pues se quedaron solamente con la gracia y pensaron que la naturaleza estaba podrida, estaba muerta y, por tanto, borró ni cuenta nueva. No hay nada que hacer. No estaba enferma. Bueno, pues esto es destructor. Y esto no solamente, y es la importancia de Canals, porque usted me ha dicho, esto lo vivía en su vida. Pues sí, porque, por ejemplo, si me permite un minuto, el matrimonio cristiano, el sacramento que se recibe, no destruye el amor natural que se hayan enamorado. Lo sublima muchísimo más. Lo sublima, lo potencia, le da fuerza. Es más, se presupone, para que el matrimonio funcionen bien, tienen que estar enamorados, tienen que ser libres, no pueden haber estado obligados. Incluso no sería, si están obligados, si no hay libertad, no dan el consentimiento, no sería válido. De manera que esta regla se sirve, sirve para todo. Amigos, creo que un programa así, lo que nos ha venido a decir el doctor Formen nos tiene que llenar de profunda alegría y de ánimo para entregarnos a nuestra vida cristiana que va a mejorarnos en todos los aspectos humanos de nuestro ser también. Muchas gracias doctor Formen y hasta muy prontito. Gracias a ustedes, hasta siempre. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!